Así que, de esta pandemia van apareciendo enseñanzas. Una primera, en nuestra opinión, es que definitivamente hay dos enfoques sobre la salud. Una, entenderla como un derecho, derecho individual, derecho social o entenderla como una mercancía. Para quien la entiende como mercancía, pues ¿qué? ¿Cómo es posible construir un sistema de salud donde la salud es una mercancía, un bien individual? En el mercado depende de su capacidad de comparar la restitución de la salud o la salud como un derecho que obliga al Estado a garantizar. Esa, en nuestra opinión, es una primera enseñanza y que nos lleva a la necesidad de construir en cada país un sistema de salud público, único, nacional y bajo control popular, bajo control comunitario, bajo control ciudadano. ¿Por qué? Otra enseñanza es que entre el Estado, el mercado y la sociedad, no hay duda que de lo que se trata no es de que el Estado controle al mercado y la sociedad, o que el mercado controle al Estado y a la sociedad, sino que sea la sociedad la que controle el Estado y el mercado. Ese es el gran reto, porque son enseñanzas y a la vez tienen que ver con el qué hacer. Pues necesitamos la participación activa, consciente, crítica, organizada y movilizada de la comunidad, de los ciudadanos. La participación popular en la toma de decisiones. Y necesitamos igualmente el control social, el control comunitario y el control estatal de los medios de información, de las redes sociales y de la industria tecnomédica y farmacéutica. Esa industria de la enfermedad y de la muerte, que deben estar bajo control del Estado y deben estar bajo control social comunitario. Pero igualmente es una enseñanza importante entender que la naturaleza no nos pertenece, que somos parte de la naturaleza, que lo que le hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Que en buena medida el coronavirus y otras enfermedades son producidas, provocadas por esa perversa y dañina relación del hombre con la naturaleza. Pero también es una enseñanza entender que el saber científico y el saber popular se encuentran, se necesitan, se complementan. Y es en ese rescate del saber popular que tenemos otra enseñanza fundamental. Finalmente nos lleva entonces al qué hacer, hacia dónde debemos ir. Y allí la respuesta tiene que ver con plantearnos, ¿será que debemos volver a la normalidad? Como bien se ha dicho en esta crisis, es que la normalidad que vivíamos en buena medida es parte del problema. Esa falsa normalidad. Porque de lo que se trata es de construir una nueva manera de vivir, que significa una nueva manera de alimentarnos, una nueva manera de organizarnos, de producir, de pensar, una nueva manera de criar los hijos, una nueva manera de jugar, de relacionarnos con el otro, con nosotros, con los otros, con la naturaleza. Se trata de una verdadera revolución que no espera a la toma del poder, al asalto del Palacio de Invierno, al asalto del Palacio Blanco, la Casa Rosada, ¿no? Es una revolución que comienza en el aquí y el ahora. Porque alimentarnos, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Debemos aprender a alimentarnos, alimentarnos de otra manera. Y vale igual con otra manera de relacionarnos con la familia, con los vecinos, otra manera de vivir. Y no viene desde el Estado, desde el gobierno, desde los partidos, desde las iglesias. No viene de arriba hacia abajo. Es una nueva manera de vivir que se construye de abajo hacia arriba. Una nueva manera de vivir que no es para la gente. No son los lineamientos y las políticas públicas, las políticas oficiales. No, son políticas públicas que se hacen desde abajo, con la gente. Porque es otro mundo posible con otra manera de vivir. Que es, en definitiva, necesaria. Pero además es posible y es urgente. Porque lo que está en peligro es la vida humana sobre el planeta. Suena dramático. Pero si no sabemos aprender de esta crisis, estamos condenados a repetirla. Y probablemente, cada vez, con más gravedad, con peores consecuencias, estamos al borde del precipicio o ya estamos en caída libre. Y pareciera que no nos damos cuenta. Estamos haciendo un drama. Y lo que estamos, a veces, es pensando que en lo que pase esta pandemia, volver a lo mismo que hacíamos antes. Volver a esa normalidad. Esa es la magnitud del recuo. Pero entendemos que es el momento de los grandes cambios, que no vienen de arriba, sino que debemos construirlos entre todos para la salvación de todos. Y esa pequeña minoría, ese 1%, esos psicópatas que son gobernantes, esos sociópatas que están condenando la vida, no pueden seguir siendo los decisores de lo que realmente están convirtiendo en una tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!